Fiesta y de la Primavera El más original va a tener premio, no es fiesta de disfraces, es vestirte como quieras Arrancamos 19 horas, podés ir a la hora que quieras Y la modalidad que va a tener es que más allá de lo que es la fiesta, va a haber bandas locales Va a haber una banda del interior, que es Los Gemelos Después la banda de posadas, la banda local Caramba Y el cierre, más o menos 12 de la noche, la banda uruguaya, Mano Arriba Bueno, ¿cómo pensaron esta idea, más allá de que, bueno, primavera, fiesta y demás Pero, ¿cuál fue la idea, digamos? Bueno, en realidad, esto es un formato que viene afuera La productora que está produciendo todo esto es una productora de Australia, que es Vision Mac Nosotros somos contratados por ellos para hacer lo que es la parte de producción local Y la verdad que es una modalidad que se usa mucho en todo el mundo La idea es fiesta del color, va a haber muchos adornos de LED, muchos anillos de LED, pulseras, luz química Y la idea es que en un momento todo se pinte con los famosos polvitos holly Y ahí que se arme la fiesta Bueno, y deben pensar en convocar por el lugar a donde hacen también ¿Capacidad para cuánto? El estadio tiene, la verdad que es muy grande El estadio tiene capacidad para más de 10.000 personas No apuntamos a tanto, apuntamos más o menos a 7.000 Y bueno, que la gente disfrute, que la pase bien La verdad que vamos a tener patio de comidas y bebidas con precios realmente muy accesibles Que por ahí es una característica nuestra como productores De que los precios realmente sean muy accesibles También ya se habló con Don Casimiro por el tema de los colectivos Va a haber colectivos que van a salir de la Costanera, de la Mitre, del Mástil Y los van a llevar directamente al estadio para que viajen cómodos, viajen seguros No manejen ni tomen y a la vuelta los van a traer de vuelta Bueno, y están invitados también gente de toda la provincia, de Corrientes, de Paraguay De todos lados Una oportunidad para conocer gente, hacer sociales, pasarla bien Exactamente, la verdad que queremos que venga gente de todos lados, de todas las edades No hay restricciones, es ir a disfrutar y a pasarla bien Bueno, ¿cómo pueden hacer para adquirir las entradas? Las entradas las pueden comprar por internet en comprasmisiones.com.ar Tenés la entrada general que sale a 400 pesos Y la VIP que sale a 1000 pesos y tenés consumiciones gratis Y tenés un sector especial con living, con camarote, mozos Y también se va a regalar toda la parte de cotillón Ah, bien Bueno, vos decías que va a haber colectivos para trasladarlos hasta allá La vuelta ya corre por cada uno No, los colectivos van a llevarlos y cuando termina van a traerlos de vuelta al punto de salida Ya previendo esto también del alcohol cero y demás Exactamente Todo previsto, organizado Vayan a disfrutar y no se preocupen por esas cuestiones Bueno, abierto a todos entonces A toda la provincia, a todas las edades La única condición es ir a pasarla bien y disfrutar la primavera Bueno, para cerrar, reiterando las fechas 22 de septiembre, Estadio Club Cruzero del Norte A partir de las 19 horas A partir de las 19 horas, a la hora que quieran A pasarla bien A la hora que quieran ¡Vamos a ir alentad! Gracias.